En el video de hoy vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre un boarding pass y un boleto aéreo. Vamos a ver qué información tiene un ticket aéreo, de qué nos sirve la tarjeta de embarque, cuál es la diferencia, cuáles son los detalles sumamente importantes. Vayamos arrancando este video que va a ser muy completito. Antes no se olviden de suscribirse a este canal, compartirlo con los viajeros si les parece útil y por supuesto seguirme en Instagram, estoy como arroba agentecati, los espero a todos y nosotros vamos arrancando. Un boleto aéreo es un contrato entre el pasajero y la compañía transportadora, en este caso vamos a ver la línea aérea. Una vez comprado tu pasaje, a tu mail te va a llegar un mail de confirmación. Ese mail de confirmación es el ticket. Los boletos o los tickets aéreos, también llamados los e-tickets, hoy en día son únicamente virtuales. Anterior al check-in se habla del boleto. Una vez hecho el check-in, sea online, es decir, por la página web de la línea aérea o en el mostrador de la línea aérea en el día de tu viaje, ya estamos hablando del boarding pass. Como ya dije, hay dos versiones, las dos versiones son válidas. Entonces, 24 a 72 horas previos al vuelo, cuando hacemos el check-in online, te va a llegar un boarding pass electrónico. Si no, podés adquirir tu boarding pass físico presentándote en el mostrador de la línea aérea y el agente de tráfico te va a estar emitiendo un boarding pass. No se va a decir su nombre, su apellido, su asiento, de dónde a dónde vuela, en qué horario, cuál es la puerta de embarque, etc. También en el boarding pass o la tarjeta de embarque electrónica, va a figurar la misma información y también muchas veces ahora viene un código QR, el cual va a ser escaneado tanto para ingresar a la zona de embarque y también para ingresar al avión. Va a depender de cada aeropuerto qué tanta infraestructura tiene. Es importante que hagan el check-in en algunas líneas aéreas porque a veces se los cobra, hasta incluso algunas líneas aéreas, te cobran por emitirlo. Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte del viaje. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya sido útil este video. De ser así, pónganme unos buenos deditos arriba. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.